El presidente Andrés Manuel López Obrador Entrevistados por separado, los gobernadores de Nuevo León y Ciapas hablaron sobre los delegados que enviará el presidente Andrés Manuel López Obrador en sus entidades. ¿Qué son los gobernadores de Nuevo León y Ciapas? El gobernador decía Paz, no me dejaré, no tengo ni que declararlo. Los poderes que tiene el gobernador los dice la constitución y mientras yo esté trabajando con la constitución en la mano puede ir Superman o Batman quien quieras caón a Nuevo León y bueno si yo tengo la ley en mi mano Superman se va a tener que poner a mis órdenes caón, indicó Jaime Rodríguez gobernador de Nuevo León. Por su parte, el coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado, aseguró que el gobierno del presidente López Obrador se caracterizará por su responsabilidad en las decisiones. Félix Salgado Macedonio pide a gobernadores del PAN aceptar superdelegados eso incluye las reformas legislativas que impulsarán. El diputado Delgado dijo que el paquete económico para el 2019 enviara buenas señales en este sentido, tiene que haber prudencia, pero también claridad de todos de cómo es el proceso legislativo. Una iniciativa no significa que se va a convertir el ley al otro día. Y también nosotros hemos sido muy claros en comunicar. ¿Cuáles son las prioridades para evitar confusiones? Entonces creo que ahí es una cosa de confianza que vayamos generando confianza. El presupuesto de egresos va a ser en un paso definitivo en esa señal a los mercados, mencionó Mario Delgado, coordinador de los diputados de Morena. Hablaron en el marco de la sesión en el Congreso donde rindió protesta el presidente López Obrador. Al salir del Palacio Legislativo, el escritor Paco Ignacio Taibo evitó hablar sobre sus declaraciones en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara y la indignación que provocó especialmente entre las senadoras de Morena, quienes promovieron detener la votación del dictamen que le permitiría dirigir el Fondo de Cultura Económica. Se llama sin comentarios. Ya hablaremos en cuatro, cinco días del proyecto del Fondo ya en concreto. Ofrecerá una disculpa como se los exigieron las senadoras. ¿Qué parte del sin comentarios no quedó clara? La primera parte sin, o comentarios, señaló Paco Ignacio Taibo II, escritor. Oposición considera insuficiente disculpa de Paco Ignacio Taibo II y el escritor apretó el paso y salió del recinto legislativo sin precisar por qué pidió esperar cuatro o cinco días más. Punto. Con información de Claudia Flores y Amador Narcia Crespo JLR.